Música Que pasa chavales, bienvenidos un día más al canal, soy David Y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars, que tal chicos como estáis, el otro día conseguimos el nuevo coche oculto del nuevo mapa mina Y ahora me gustaría que vieseis un poco como va este coche llamado carretilla de mina, el cual he utilizado ya Y mi opinión es que es un coche rápido, con gran facilidad para hacer cambios de sentido y muy difícil de pillar No solo por su rapidez, sino por su tamaño, que al ser tan pequeño consigues escaudirte fácilmente Y antes ya de dejaros que veáis el vídeo tranquilamente, me gustaría recordaros que me he creado una cuenta de Twitter Donde podéis seguirme y mirar todos los tweets que pongo, vídeos que acabo de subir, información nueva del juego O partidas privadas que comparto para jugar con vosotros El otro día ya jugué con unos suscriptores Y nada más chicos, dejadme un like, comentad abajo que os gustaría que subís al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!